Hoy en Descubre Argentina, nos adentramos a una maravilla única en nuestro país, el Angosto de Jaire. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en la provincia de Jujuy, tenemos en mente una imagen de un cerro marrón y rojizo, con collas luciendo trenzas, cactos, llamas y vicuñas. Aunque no es totalmente incorrecto, tampoco es completamente cierto. Aparte de la región de la Puna y la famosa quebrada de Humahuaca, existe otra cara de Jujuy, la zona verde de Valles y Yungas. En este video, te mostraré un lugar único y atípico en la parte verde de Jujuy. El Angosto de Jaire es un estrecho paso entre dos montañas con la humedad y vegetación propias de las yungas. Hongos, helechos, flores silvestres y musgo en las paredes de la montaña que marcan el camino. También encontrarás diferentes colores de arcilla en pisos y paredes. Ten en cuenta estos consejos para hacer más amena tu visita. El suelo está mojado. Te sugiero llevar calzado que pueda mojarse. Se salta entre piedritas y charquitos de agua. En algunos momentos, quizás tengas que sacrificar un pie en un charco para no resbalar con el musgo. Pero si prefieres disfrutar del entorno y no preocuparte por tus pies, simplemente disfruta más del lugar sin importar si tus zapatillas se mojan. A primera vista, puede parecer un lugar no apto para personas con claustrofobia. Pero solo en algunos tramos breves, el paso se vuelve angosto. Luego se abre el paisaje y tus pulmones se llenan de aire fresco con la humedad de la vegetación. Lleva abrigo. Todo el camino está a la sombra y muy húmedo. Así que a pesar de estar en movimiento sentirás varios grados menos que en la ruta, debido a la falta de sol. Puedes ingresar 100 metros y ahí sentirás la temperatura que te acompañará en el recorrido, por lo que puedes probar y volver a dejar la ropa que te sobre en el vehículo. El camino puede ser intransitable en épocas de lluvia. De diciembre a marzo, en las yungas, llueve lo suficiente para que la vegetación resista la temporada de sequía y las heladas de julio. Por eso, en esos meses, el angosto puede volverse intransitable. No hay señal de celular ni 4G. No hay entrada que pagar, ni tachos de basura. Te pedimos que lleves una bolsa para recoger tus residuos y los lleves contigo al regresar. Si los visitantes no cuidamos este lugar, se llenará de basura y a nadie le gusta eso. Espero que disfrutes del paseo y te invito a seguirnos en Instagram, donde sortearemos pasajes y estarías por todas las provincias de nuestra hermosa Argentina. Nos vemos en el próximo video.